Tras ganar absolutamente todo con River Plate, Liga, Copa de Primera y Libertadores, Galiño tiene que tomar una decisión, seguir en River Plate o fichar por un nuevo equipo. Puede ser una de las decisiones más importantes de su carrera. Es el momento de que Galiño decida su futuro, continuar con River Plate y defender la corona del campeón de absolutamente todo, o buscar un siguiente desafío. Prepárense para el capitulazo de hoy, la decisión de Galiño. ¿Qué pasa perros? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos a este vuestro canal. Hoy Galiño debe de tomar la decisión más importante de su carrera hasta el momento. Nos quedamos en River Plate o fichamos por un nuevo equipo. Lo único que tengo claro es que le tienes que dar al like y suscribirte. Apoyad esta serie porque realmente Galiño se lo merece, tiene muchísima magia y creo que es uno de los mejores modos carrera que he hecho en toda la historia del canal. Así que por favor, dale al like y suscríbete. Y sigue mi consejo del día. Mi consejo del día es que jamás te pongas gafas de sol en interiores, es de perdedores. Vamos a por Galiño. Chicos, se acaba la temporada y es momento de tomar la decisión de Galiño. Fin de temporada, hemos quedado primeros en liga, hemos ganado la Copa de Primera. En el torneo amistoso de verano, bueno, hemos quedado en la fase de grupos, pero eso me da igual porque lo más importante es que somos campeones de la Colmebol Libertadores. Hay jugadores que literalmente se tiran toda su carrera para intentar ganar una Libertadores y nosotros en nuestro primer año como profesional ya lo hemos conseguido. Tenemos varias decisiones que tomar antes de la de nuestro posible fichaje, rendimiento de alto nivel, vamos full rebelde, así que nos damos una palmadita en la espalda. Por cierto, el calendario de la Liga Argentina es diferente al de Europa. Estamos en el 31 de diciembre, por lo que nuestro fichaje, si nos vamos de River, llegaríamos en mercado invernal a Europa. Acabamos la temporada y estamos preparados para una sesión de River. No nos quiere renovar River Plate, no hemos completado todos los centros. Completamos 17 de 24 y de verdad River Plate no nos quiere renovar. ¿Qué pasa si le doy a marcharme como cedido? Nos vamos al Al-Gilal. Nos gustaría informarte de que hemos aceptado iniciar una sesión contigo con Al-Gilal. Creemos que esto te servirá como oportunidad para poder jugar y también para evolucionar como jugador. Arabia, la liga de los camellos ni de coña. La recomendación de nuestra gente es que nos vayamos o al Braga, al Club Brujas, al Glemer Foot 63, a Leabre AC, Inter de Miami con Leo Messi. Me habéis puesto en comentarios muchísimo que me vaya al Inter de Miami con Leo Messi. Brentford de la Championship. Estaría guay ascender de segunda a primera inglesa. Y nos llegó también oferta de Las Palmas, que sería primera división española. Podemos fichar por cualquiera de estos siete equipos. Y nuestro equipo objetivo siempre ha sido el Sporting de Portugal. Sinceramente, con todas las ofertas que tenemos, con todas las recomendaciones, con la posibilidad de irnos a Arabia cedidos, yo creo que el salto más lógico es este. Galinho Jr. efectivamente va a fichar por este equipo. Creo que es el momento de ir a Europa y no se me ocurre mejor liga que la liga portuguesa. En cuanto a idioma no vamos a tener problema. Somos brasileños y creo que además es una de las top 5 ligas de Europa nos dan la 11. Va a ser brutal para que Galinho termine de explotar. Llegamos en invierno. Tenemos que ver cómo está el equipo. Fichaje bomba del Sporting de Portugal. En invierno, uno de los traspasos más importantes, yo creo, del mercado portugués. El Sporting de Portugal acaba de fichar a una joven promesa que viene con muchísimo hambre y que quiere quedar campeón también de la liga portuguesa clasificar para competición europea y ganar absolutamente todo en esta nueva aventura de Galinho. Yo creo que nos vamos a poner la 28. ¿Por qué? Porque la 28 es la que llevó Cristiano Ronaldo y nos vamos a cambiar también de bota. Subimos de nivel 27 y nos vamos a poner pierna mala, 4 estrellas y tenemos 83 de media. Estamos segundos en la liga portuguesa a solo un punto del Porto, pero con un partido menos. Siguiente partido contra Moreirense. Salimos con 1-0 en el 58. Joao Galinho a punto de hacer historia. Va, 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 Galinho, por favor, invente. Invente, Galinho. Invente. Hay que hacer magia. Tenemos la jugadita por aquí. Le parto la cintura al rival, por favor, de cabeza. Va, va, va. Contra, contra, tío. Contra mortal, contra letal, contra corriendo como que viene la policía detrás. Nah, te saco muchísima ventaja, hermano. Por favor, por favor. Tengo que definir bien, estoy nervioso. No me la creo. Galinho, por Dios. Mira cómo salió la pelota. Caracoleando. Me voy de uno. Me voy de otro. Te doy el pase. No sé ni lo que hago, tío. Venga, va, por favor. Tenéis que terminar. Si no, ya lo hago yo por aquí. Voy a tirar. Ah, no fastidies, tío. Taconcito. Fútbol champán. Galinho dentro del área. Puede dar. Oh, asistencia. Galinho, muy humilde. Dando la primera asistencia esporting de Portugal. Galinho, una asistencia. Dios pai, omnipotente. Va, tenemos que marcar, tío. Es nuestro debut. Tenemos que jugárnosla. Mira qué bien nos hemos ido de aquí. Nos intentamos ir de otro. Se nos falta árbitro. Bueno, final de partido. 2-0 contra Moridense. Debut en el que hemos dado una asistencia. Buena, Galinho. Siguiente partido contra el Porto. Se viene derbi. Entrenamos. Y día de partido contra el Porto, bandas. Salimos. 0-2 en el 60. Pónganse de gala porque se viene derbi de Galinho. Cuidado, 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 cuidado. Cuidado con el Porto. Cuidado con el Porto que tiene más peligro que una prima el día de Nochevieja. Por favor, hay que tapar bien. Eustaquio, ¿qué haces? ¿Qué haces, Eustaquio? Por favor, presionen. Taremi. Nos metió nada más empezar este perro. Taremi, me estás jodiendo la vida, Taremi. Muita clase. Creo que es fuera de juego. ¿Puede ser fuera de juego o no es fuera de juego? Cuidado, 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 cuidado. Bien. Creo que es Adán. Adán. ¿Qué hace Adán aquí? Va, 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 va. Ponemos la moto, ponemos la moto. A velocidad. A velocidad. Dale, dale, dale. Sin miedo al éxito, hermano. Sin miedo al éxito. Te los tienes que comer a todos, por favor. ¡Horri de humildad! ¡Horri de humildad! ¡Horri! ¿Pero por qué no tiras ahí? ¿Qué has hecho? Mira, 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 mira el pase, por favor, mírame. Mírame, que no estoy fuera de juego. ¡Es buenísima! Lo tengo que hacer, tíos. ¡Qué parada! Va, tengo que poner bien Ocentriño. Ocentriño, tú, Galiño. González. Nah, no llegó González. Mira qué pase te he dado, tío. Por favor. Joder, este portero lo para todo. Va, 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 Galiño, tío, que no tenga sentido. Que no tenga sentido, Galiño. Ataca, ataca. Mira el pase. ¡Esa es! ¡Qué buena! ¡Fútbol champán! ¡Fútbol pesicola! ¡Fútbol coca-cola! ¡1-3 en el derbi, banda! Aplaudo este fútbol, tío. Aplaudo este fútbol, hermano. 1-3 en el derbi contra el Porto. Partido gigante de Galiño. Quiero ver si estamos clasificados para Champions. Athletic Club, Fútbol Club, Bayern de Múnich, Barça, Manchester City, Manchester United, Napoli, Sporting contra el Leverkusen de Xavi Alonso. Se viene auténtico partidazo en octavos. Creo que estamos en el once inicial. No lo sé, seguro, pero esto ya es cinemática de once inicial. Por favor, hemos entrenado. Hemos hecho de todo. Hemos marcado goles. Hemos marcado asistencias. El entrenador tiene que ponernos en el once inicial. Ya sí que sí. Galiño, mira la lista. ¡Dale, Galiño, con la 28! Te choco el puño, bro. Y vamos a jugar contra Gil Vicente. Está en su frente. Va, Galiño, por favor. Tienes que destruir a este equipo. Primera titularidad de Galiño en la liga portuguesa. Hay que reventar. Buena, buena, buena. Ey, 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 ey. ¿Qué es eso, Arvin? Eso no falta, tío. No falta. ¡Dámela, dámela, dámela, dámela! ¡Uh! No puedo ser el rey de la humildad siempre. Y esa es la amarilla por guarro. Amarilla por guarro. Mira qué entrada me ha hecho este perro, tío. Por detrás. Eso es roja, eh. Ose entre Iño, toca Galiño. ¿Quién la quiere? Buena, González. ¡Uh! Mira, mira, mira cómo estoy en el medio. Inventa, Galiño. Buena. ¿Qué pasó? Penal. Andrés Simoes. No sé dónde se te fue la mano, hermano. ¿Quién la tira? Creo que es González. Fino, González. Travieso. Tremenda panenquita, papá, González. Inventa, Galiño. Por aquí. No, por acá. Esa es. Inventando. Desde atrás. Cuidado, 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 cuidado. Inventa magia. ¡Uy, qué tacón te acabo de meter! Dadle, por favor. Hay que reventar. Toma. Ahí fue mano de Sadik. A la contra, Galiño. Mira qué pase te acabo de dar. Por favor. Tienes que reventar. ¿Eso es penal, tío? ¿Qué árbitro? ¡Sí que es penal! Igual quito las manos, tío. Madre mía, Pedro González. ¿Quito las manos o no quito las manos activas, banda? Vosotros decidís. Mira qué contra... Por favor. Por favor. Me voy por aquí, hermano. Rotura de cintura. Galiño. Hay que terminar. No me la creo, por favor. No me la creo, pero es que soy un desgraciado. Tíos, tenéis que ayudarme a terminar con esta mufa, ¿eh? Esto es una maldición que me han echado. Me tenéis que ayudar porque no es ni medio normal. Por favor, recen cinco padres nuestros y recen al Espíritu Santo. ¿Te como, hermano? Desde aquí, Galiño. ¡Vamos, Galiño! ¡Gol Asho! ¡Du Galiño! ¡Du Magia! ¡Du Fútbol! ¡Du Zamba! ¡Fazendo primer gol de Sporting! ¡En Europa! ¡A Magia! Si estuviste en el primer gol de Galiño en Portugal, también pon. Yo estuve Galiño-Portugal. A ver si nos da tiempo a marcar otro, tío. Pero ya es el 92. Nada. Pita al árbitro el final. Y haber dejado la contra el perro, la verdad. 3-0 contra el Gil Vicente. Man of the match. Y cumplimos todo el contrato actual. Familia Sao. Contra el Familia Sao, banda. ¡Oye, tú! ¿Qué es esta entrada, tío? ¿Qué es esta entrada? ¿Te parece normal? Estoy aquí. Hay que hacer jugar al equipo, tío. Disparo potente. Había que intentarlo. Uy, 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 oye, oye. Pero ese tío que mide medio metro. Es un niño. Es un niño que acaba de hacer la comunión y le está regalando esto a su padre como regalo. Está ligado, se la toma nadie en serio, se está jugando un niño. Estoy aquí, hermano. Estoy aquí. Buena. ¿Qué hago? ¡Uh! ¡Se la comió! Hay que reventar, tío. Por favor, qué golazo. Ay, qué golazo, tío. Acabo de humillar a este man de una manera brutal, por favor. ¡Pum! Y me la pela. Chequéame. Tremenda humillada a este manín. Le puse a dormir. Clonk. Fuera. Qué definición también, eh. Mira cómo le hemos dado. Le hemos picado un poco. Este gol es de crack. Buena, buena. Mira, espaldiña. Casi. Con la cabeza. Galiño, 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 galiño. Te como, tío, hermano. Hasta el final. Te voy a poner un centraco. Buena, Sadik. Dámela, dámela, dámela. Estoy solísimo, tío. Y ahora a correr. A correr como que viene policía detrás. Dale, galiño, por favor. Dale como un enfermo mental, tío. No mires atrás. Es como que van a hacerte bullying. Todos los que vienen detrás van a hacerte bullying. Tienes que correr. Qué centro más malo. Va, 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 va. Magia, 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 magia. Toma, tacón. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Qué asistencia, tío! Gol y asistencia de Galiño. Joya. Chequéame, tío. Tremendo taconazo. Y pedimos el cambio. Ya no quiero ver más. Quiero a ver si nos ha llegado alguna oferta. ¿Ha venido por nosotros la Roma? Que estaría muy guay irse a la Roma. Y el Manchester City, tío. ¿Qué es esto? ¿Nos vamos al Manchester City como el padre? ¿El destino quiere que vayamos otra vez al Manchester City? Buah, pero pide muchísimo, tío. 39 asistencias, 25 goles desde dentro del área. Desde dentro del área, eh. Va a estar muy complicado irse al Manchester City. Y omitimos el último día de mercado. Acabamos de llegar. Entrenamos. Y somos titulares. Joya. Contra el Bisela somos ya casi de los mejores del equipo. Ah, por favor, tío. Tenemos que seguir con la buena racha. Hemos empezado muy bien el Sporting de Portugal. Y es que, además, siento que el equipo está jugando para nosotros y nosotros también para el equipo. ¿Sabes? Como que hay una simbiosis. Toma, Sadik. ¿Qué te lo voy a dar? ¿Qué te lo voy a dar? Que soy ogeida, humildad. ¡Sadik! ¡Vamos! Va, por favor. Mira, 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 mira que pase. Creo que es fuera de juego, eh. Creo que es fuera de juego. Ajustadito. Me gustaría ver si es fuera de juego o no. A ver. Muy ajustado. Para esto está la tecnología, para sacarnos de dudas. Perfecto. Ya invento yo aquí. La piso. Elástica. Y ahora correr por banda, tío. En banda tengo que ser letal. Muy bien. Pisadita. Seguimos el... Se la come el defensa, tío. Y eso en mano. Eso en mano, tío. No puedo meter yo, por favor. No puedo meter yo con esa jugada que tiene que aparecer uno y tocarla con la mano. Ay, Jota, que te la llevaste casi con el sobaco, tío. González. Hágalo suyo, González. Buenísima, González, tío. Pero me habría molado marcar a mí, tío. ¿Por qué no me salen esas jugadas? Gapko. Al Aston Villa. En la Aston Villa estaba también Julián Álvarez. Oye, ponemos de equipo objetivo el Aston Villa y nos vamos con Julián y con Gapko y hacemos un tridente terrible para Europa. Ponedlo abajo en comentarios si queréis al Aston Villa. Buena, buena, buena. Dámela, dámela, dámela. ¿Qué ya hago yo aquí, virguerías? Toma, por aquí, por allá. Te tragaste la cinta. ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, 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 oh! Sádic, te vas a poner las pilas este año, perro. Buena, 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 buena. Te como, hermano. Venga, vamos pa'lante. Árbitro, por favor. Pero déjame la última contra. 3-0 contra el Bisse, la banda. Y manos de match. Y tres puntos de habilidad. Que me lo voy a meter en finalización y voleas y en centros. ¿Y cómo estamos, tío? Máximos goleadores. Nada, nada. Esto es una auténtica locura. González del Sporting primero, pero nosotros nada. Y de asistencias, es que ni salimos. Pero está Taremi del Porto. Ocho asistencias en 20 partidos, nosotros octavos. Cuatro asistencias en cinco. Joya. ¡Uh! Mira lo que se viene, tío. Bayer Leverkusen. Tres partiditos y la ida de octavos. Entrenamos. Y siguiente partido contra Poa Obista. De posiciones, vamos. Primeros, 54 puntos. El Benfica, 49. Y esto lo vamos a simular, sinceramente. 1-3. Galiño, Galiño y Braganza. Casi hat-trick. A ver, para elegir un equipo de destino, Valencia podría estar guay. Y Betis también podría estar bastante bien dentro de la liga. Borussia Dortmund me molaría mucho. Leverkusen también, aunque vamos a jugar contra ellos en Champions. Pero claro, es que con Xavi Alonso desatado y siendo campeones de liga molaría ir a Leverkusen. Lo pongo como equipo objetivo, va. Día de partido contra Farense. Hay que destrozar. Hay que aniquilar. Hay que matar a este equipo. ¡Uy, Falcao! ¿Quién es el Falcao este? Que ponía Falcao abajo. ¡Dámela, tío! ¡Buah! Mira, 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 mira. Mira, es que en bandas somos letales. A este man lo mando a dormir. Venga, peluca, que igual me coges. Sigue, Galiño. Eterno Galiño. Nah, tío, es que soy una auténtica moto, por favor. Toma, sádico, ¿no? Toma, sádico. ¡Uguita humildad! ¡Uguita humildad! ¡Uguita insistencia! ¡Uguita humildad máxima! Somos los más humildes de la historia del fútbol. Mira qué controlcito. Toma. No, que no me la quitas, tío, que te meto culete. Te meto culete, te hago bicicleta y te tiro para acá. Adelante, adelante, adelante. Sin miedo, Galiño, bien metida la patita. Ahora hasta el fondo, tío. Hasta el fondo. Esto lo mato yo, ¿eh? Puto portero, de verdad. Mira, otra, otra, otra. El peluca este va a soñar conmigo, ¿eh? Va a soñar conmigo el peluca. Adelante. Adelante, Galiño. Toca a la maestro. Toca a la maestro, que no llega el peluca. Ahora sí. ¡Golazo do Brasil! ¡Golazo do Brasil do Galinho! Un tú en ese gol del 1 al 10. Cómo se comió el recorte. Y ahora estoy aquí otra vez, por favor, hermano. ¡Dámela! La reviento, tío. Palo corto. Esa es. Vámonos, coño, tío. Cómo hemos empezado. Galinho, si tú quieres bailar, zopa tú, Caracao. ¡Eh! Mira el palito corto, qué rico. ¡Pum! 5-0 el final. No quise jugar más. Galinho, Galinho y Sádic. Sádic y Nuno Santos. 5-0. Simple. Vamos primero. 60 puntos. Siguiente partido, Storil. Hay que reventar a estos pibes, ¿eh? Hay que reventar a estos pibes. Dámela, dámela, que ya estoy yo aquí para inventar. ¡Toma! ¡Eh! Eso falta, Arby. Eso falta. Claro, joder. La dio con la mano. González. ¿Qué tal la pegará este perro, tío? ¿Por qué no me dejan a mí tirar la falta? Si soy buenísimo. Esta la manda afuera, tío. González. ¡Eh! Cosa seria. Mira cómo la pegó el perrazo, tío. ¡Qué locura de falta es esta! Es de las mejores faltas que he visto lanzar en FIFA. No broma. ¡Ey, ey, 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 ey! ¡Ey, ey, 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 pequeña! ¡Ey, pequeña! Ven aquí a la bandita. Ven aquí conmigo. Toma taconcito de Dios. Dale, 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 dale. Dámela por aquí. Que no fuera de juego, tío. Es que me voy a meter hasta adentro, ¿eh? ¿Me metas adentro? ¡Qué pito! ¡Árbitro! Pero si no es cuerpo entero nunca fuera de juego, por favor, que es una nueva norma que ha salido este año. Mira, mira, mira cómo te la tiro por arriba. ¡Oh, pechiño, do caliño! Sigue, maestro. Sigue, maestro. Crack. Mago. Figura. Me vengo por aquí. Me vengo por allá. ¿Qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? Te recorto, hermano. ¡Uh! Te la comiste. Y ahora, un gato mil dash. ¡Un gato mil dash! ¿Cuántas asistencias llevamos? Ya, poca broma, ¿eh? De verdad, tío, que he salido y no paro de repartir asistencias. Y me pido este partido, tío. Le vamos a pedir el cambio ya. Aplaudo al fútbol. Aplaudo a Galiño. La Champions. Banda. Se va a venir debut contra el Bayern Leverkusen. Octavos de final de Champions. El discurso Galiño. Tío, lo bueno de esto es que lo hemos metido además. Como equipo objetivo al Leverkusen, buen pase. Fuera de juego. Nada, esto lo va a ver todo. Y el año que viene seguramente podremos jugar en Leverkusen si queremos, ¿eh? Va, por favor, tío. ¿Qué hace Sancho? ¿Qué hace Sancho aquí, por favor? ¡Uh! ¿Y esa entrada? Perdona, árbitro. No vas a expulsar a ese tío. Perdona, ¿eh? Perdona. Va, va, va. Inventando, inventando. Me voy de uno. Me voy de dos. Magia, magia, magia. Samba. Por aquí, por allá. Te doy el pase. ¿Qué pase más bueno? Te he dado pedazo de perro. Por favor, terminad la contra. Terminad la contra. Vámonos. Vámonos, tío. Primer gol en el que participa Galiño en Champions League. Esporting 1. Leverkusen 0. Cuidado con el Leverkusen, ¿eh? No me fío una vaina de estos perros. No me fío nada. Por favor, tapen, 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 tapen. Nada. Qué poco dura la alegría en la casa del pobre, banda. Esa era la elección de hoy. Ah, por favor, tenemos que hacerlo, tío. ¡Dámela! Uy, qué pasa más bueno, por favor. Primer gol de Galiño en la Champions. Primer gol de Galiño en la Champions. Si tú estuviste aquí, pon. Yo estuve en el primer gol de Galiño en la Champions. Lo tienes que poner ya en comentarios, por favor. Se imagina una banda el año que viene. ¡Dale, dale, 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 dale! ¿Qué es esto? ¿Qué es esto, carajo? ¡Ah! ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Un crack y un gol en Magia. Tío, ¿cómo pudo meter estos golazos, por favor? Nah, fue tragado donde el portero le dio en la cabeza. Es golazo igual. Y punto. Cuidado con el Leverkusen, que creemos que lo hemos ganado ya. Por ir 3-1. Cuidadito. Va a la contra, tío, por favor. Dale, 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 dale. Tío, ¿os imagináis una banda Frimpongaliño el año que viene? Vosotros lo podéis hacer posible, Sadik. Dámela. Perfecto. Me meto yo. ¡Ogeito, mil dash! ¡Ogeito, mil dash! ¡Ogeito, mil dash! ¡Ogeito, mil dash! Somos imparables. Somos imparables. Somos una auténtica amenaza por banda. Cuidado con el Leverkusen. Cuidado. Qué mal defendido, tío. Qué mal defendido. No puede quedarse ese tío solo ahí. Va, última del partido. 82. ¿Esto qué es? ¿Esto qué es? Por favor. Vaya falta, Pedro González. Tú, ¿qué has pulsado a Frimpong? De puta madre. Están con uno menos. Aprovecha el bug. Aprovecha el bug que están con uno menos. 4-2 en el 86. Por favor, defiendan, defiendan. Y tenemos una contra. No me la creo, tío. Pero este tío. Este tío, ¿cuántos goles ha metido en este partido? 17. Arby pita al final ya, por favor. Buah. De la que nos hemos librado. 4-3, bamba. 4-3. Pero metió a Galiño doblete, además. Buen debut en Champions. Se va a decidir todo en Alemania. Nos subimos a finalización. Y voleas. Día de partido. Contra el Vitoria. Y hemos cumplido ya todo con el contrato actual. Y estamos primeros de liga. Y contrato actual todo cumplido. Ha venido el Rangers también. Vaya chufa, ¿no? Tenemos el Manchester City y la Roma. Y viene el Rangers. Contra Río Aave. Yo creo que vamos a simular este partido. Vamos a ir al resultado directamente. 0-2. Galiño y Sadik. Y se viene el Leverkusen, tío. Tenía muchas ganas de que viniese. Por eso he simulado. Entrenamos. Podemos meternos una clase más. Que yo creo que me voy a meter esta. Que me da más efecto y más tiro-disparo. Ahí está Florian Wirts. Y ahí está Galiño. Que va a luchar por colarse en unos cuartos de final. Tío, por favor. Si confías, es tu momento de confiar, de verdad. Necesito que confiéis en mi banda. De verdad. Cuidadito. Tenemos que hacerlo bien. No podemos dejar que se adelanten. Por favor, tapamos disparo. No sé ni para qué hablo, tío. ¿Cómo podemos empezar tal mal? Nos acaban de empatar la eliminatoria casi en el primer minuto, tío. Pero qué locura es esta. No vamos a pechear esto, ¿verdad? Por favor. Galiño, tienes que sacar la magia, tío. Buena, buena, buena. Estoy por aquí. Tómalo. Claro. Abriendo a banda. Y ahora que estoy en el medio. Estoy en el medio. Ay, chaval. Por favor. Os entrino yo, Galiño. Os entrino yo, Galiño. ¿Quién la quiere? ¿Quién la quiere? ¡Vamos! De rebote también vale. De rebote también vale. Vaya chufa de gol ha metido este perro y lo está celebrando como que es el de la final de la Champions. Se le apela una barbaridad. Dale, 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 dale. Que sí. Que sí, que sí, que sí. Yo me los como por banda, tío. Si me dais balones a banda. Toma. Oh, Gaita, mil dash. Oh, Gaita, mil dash. Mata. Mata. Tío, por favor. Buenísima. ¿Y ahora qué hago yo por banda? Pues no tengo ni idea, por favor. Pierito hincapié. Hincapié, tío. Soy fan tuyo. Déjame pasar. Tengo una elástica, pero déjame pasar, por favor. Toma. Uh, el diablo. Pita y al final, árbitro, por favor. Que estamos en la siguiente fase. Vamos. Final del partido, banda. 1-1 global de 4-5. Nos vamos a cuartos de final. Y los cuartos de final son Roma contra Real Madrid. Athletic Club de Bilbao contra PSG. Manchester City Sporting. Contra el equipo de nuestro padre y el equipo contra el que podremos fichar. Napoli-Liverpool. Qué pedazo de cuartos, tío. Día de partido contra Moridense. Hay que reventar, tío. Buena. Mira, 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 hermano. Mira cómo te la hago. Por favor. Control de crack. Y me vengo ahora por aquí. Y te vuelvo a quebrar. Y por favor, desde aquí, desde aquí, desde aquí. ¡Paliño! Estoy en el medio. Estoy en el medio. ¿Qué hago? Pues toma. Humildadech. 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 Oh, hey, da humildadch. Shadi, cuántos goles llevas que son míos, perro. Buena, buena, buena. No me la quitan. No me la quitan. Vuelvo otra vez por aquí. Te hago la bicicletiña. Y aquí, elástica. Mira que pase. Lo estoy viendo, tíos. Dale, dale, dale. Por favor. Estoy en el medio. Estoy en el medio. Dime que sí. ¡Vamos! ¡Vamos, tío! Quería que iba el palo otra vez y que tenía la bufa. Palo y gol. Se disfruta el doble. Sí o no, bamba. Palito. Aliado. Venga, por favor, está contra. Trincao. Toma, trincao. Trincao, por favor, devuelve. Devuelve, trincao. Pero qué chirlos es este. Pero qué pedazo de chirlos es este, por el amor de Dios. Si tú quieres bailar, sopa tu caracol. ¿Qué es esto? Esto es Puska. Esto es Puskas. Esto es un Puskas como una catedral, sí o no, por favor. Y cambio. Cambio por Abusadol. Cambio por Abusadol. Respeto al otro equipo. Nos subimos una de equilibrio y agilidad y equilibrio. Con esto vamos a driblar que flipas. Y próximo partido contra el Sporting de Braga. A por ellos. Vamos primero. Segundo el Porto. Va, va, va. Por favor. Por favor. Se viene el primero, eh. Se viene el primero. ¡Ugh, he da humildad! ¡Ugh, he da humildad! Somos buenísimos, tío. Somos muy buenos. Mira que pase más trap y ese niño, eh. Así se las ponían a Felipe II, crack. Tío, sé que lo tenemos que hacer más goleador y tal. Pero es que me sale jugar así con Galiño. No sé. Es como que tenemos que ser... Es como que tenemos que jugar en equipo, ¿sabes? Este jugador es para disfrutar. Y cuando tengamos que tirar nosotros, tiramos y metemos gol, tío. Tiramos y metemos gol. ¡Eh! ¿Qué es esta falta, tío? ¡Ay, que me han lesionado! ¡Que me han lesionado y el siguiente partido es contra el City! La madre que me parió, por favor. Tiene pinta de que no es lesión grave, eh. De que si sigo jugando va a terminar desapareciendo. Pero voy a pedir el cambio igualmente. Como sea muy grave, me pierdo el partido contra el City, que es el siguiente. No creo que tengamos tanta mufa. Ya nos perdimos un Boca River. Por favor. Que desaparezca la cruz, tío. Que desaparezca la cruz. Solo pido que desaparezca la cruz. Solo pido que desaparezca la cruz, por favor. Buenas, Adik. Venga, tiramos por allí. Desapareció. Desapareció la cruz. Cambio, 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 cambio. Rápido al médico, por si acaso. Siguiente partido, Manchester City Sporting. No estuvimos lesionados. Cuartos de final. Se viene la ida. Se viene la vuelta. Y en el medio partido contra el Benfica. Por favor, dale al like y suscríbete si te ha gustado este capítulo. Y como siempre, ten un buen día, perro. Un besito. Te quiero. Chao.